¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Diego Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque Assassin's Creed Odyssey puede llegar a Nintendo Switch Prieto, ¿qué estás contándome? Lo que estáis escuchando, su director quiere llevar el juego a Nintendo Switch El director Scott Phillips ha confesado en una entrevista que quiere que Assassin's Creed Odyssey llegue a Nintendo Switch El catálogo de Nintendo Switch, ya sabéis, sigue sumando títulos muy importantes con el anuncio, por ejemplo, de ayer de Doom Eternal Pues a muchos se les cayeron los huevecines a tierra, ¿no? Porque muchos pensaban que la consola actual de Nintendo no podía con juegos actuales Y la llegada de Doom Eternal, sin duda alguna, es un gran anuncio y la noticia que nos acontece es otro, ¿no? Ya que, pues bueno, cada vez tiene más juegos, más catálogo y mola, ¿no? Atentos porque en el caso en el que estamos, Assassin's Creed Odyssey, la nueva entrega de Ubisoft Nos llevará a la antigua Grecia, poniéndonos en la piel de dos personajes de distinto sexo Que podremos elegir al inicio Lo que no podremos elegir de momento es su versión para Nintendo Switch De momento, pero su director quiere que así sea En una entrevista a Gamer Informer, Scott Phillips Se mostró muy interesado en que Assassin's Creed Odyssey llegue a Nintendo Switch Dice que él mismo, él no sabe programar De lo contrario, ya estaría hecho De sus palabras se puede concluir que no está en su mano tomar la decisión, lógicamente Pero si Ubisoft quiere y se ponen de acuerdo Pues podrían tenerlo en esta plataforma también La prueba de la entrevista la tenéis en la fuente de la descripción Para que veáis que no miento, que esto es real Que existe, que está a la predisposición Y que seguramente esto se lleve a las oficinas y se hable, ¿no? Seguramente Así que son grandes noticias para la portátil de Nintendo Que, pues bueno, recientemente también hemos sabido que la versión de Steep Ha sido cancelada porque Ubisoft la ha cancelado, ha cancelado el port No se sabe por qué Los motivos no se saben, ¿no? Dice que es para llevarse, para centrarse en nuevo contenido y desafíos Pero bueno, una de cal y otra de arena Así que, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Así que muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Por cierto, aquí tenéis Dejar vuestro like Danos a la campanita para que YouTube te notifique Si estás suscrito Revisa que tienes la campanita activada Y aquí al lado Hay un botoncito que pone unirse Para hacerse miembro del canal Para aquellos que quieran dar el paso A ayudarnos de verdad A que podamos estar aquí 24 horas informando Muchas gracias Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!